Primera semana de vacaciones de invierno en todo el país y los niños de los distintos establecimientos educacionales de la comuna de San Antonio están disfrutando de las actividades que preparó el municipio para todos ellos. En un nutrido programa para los más pequeños de la casa, con caras pintadas, pelucas, juegos inflables y mucha entretención. Esperan divertir a los más pequeños en estas dos semanas con la itinerancia de la diversión que sigue recorriendo los barrios de la comuna y esta vez pasó por la población O'Higgins de Zorro Alegre, en la que muchos niños lograron disfrutar de un muy buen momento con los monitores que estuvieron a cargo de esta actividad. Muy bien. ¿Por qué muy bien? Porque para que se vengan a divertir los niños. ¿Te gusta que se haga este tipo de actividad? Sí, porque nunca han habido estas cosas. Me pareció bueno porque son muy divertidos y chistosos. Son muy buenos y está bien para nuestra comunidad. Diversos juegos que los niños disfrutaron para pasar un muy buen momento en estas vacaciones de invierno en la comuna de San Antonio. Por esto, Gabriela Ampuero, presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Bernardo O'Higgins de Zorro Alegre, agradeció que se generen estos espacios para los niños de su sector. Está lindo porque ellos necesitan que haga una televisión que sea. ¿Y los niños participan? Sí, participan. Están contentos, están felices. ¿Fue difícil convocar que vinieran o no? No, vienen al tiro cuando nos llaman. Caras pintadas, juego para los niños, en fin, diversas entretenciones que los pequeños disfrutarán en estas vacaciones de invierno. En un panorama que visitará Leida, Aguas Saladas, Placilla, Las Dunas, Villa Primavera, Las Viudas y Cerro Alegre. Entretenidos juegos que tendrán un encuentro masivo este viernes 22 a las 17 horas en el gimnasio José Rojas Zamora, ex Montemar. Donde los pequeños disfrutarán de obras de teatro y de 2.000 paquetes de cabritas para todos los pequeños que asistan a este entretenido panorama. El día 22 a las 5 de la tarde hay que ir al gimnasio José Rojas Zamora, ex Montemar, porque ahí vamos a tener teatro. Vamos a tener esquema de los chiquillos que van a hacer, todas las poblaciones van a hacer esquema. Y ahí el alcalde les va a regalar, atención, 2.000 paquetes de cabritas. Van a estar los juegos infables y van a estar las chiquillas también pintando a cada uno de los niños. Una gran actividad para los pequeños que continuarán disfrutando de las vacaciones de invierno en la comuna de San Antonio. Gracias.